Con mucho gusto, señores, permítame, me presento Yo soy al velo rincón, ídolo del sentimiento, amigo, de verme Así es como yo me siento Yo soy como son señores y ahora mismo se los digo Aunque a muchos no les cuadren, yo sigo siendo su amigo No tengo orgullo de nada Para verme yo soy el mismo Yo soy amigo de todos y ando por muchos lugares Tengo el alma de bohemio, yo nací para cantarles Como me quiere mi pueblo No soy monedita de oro para que todos te quieran Amigo de los amigos, soy azote de la ceja Por donde quiera que vaya Una bonita me espera Para ustedes mis amigos les le digo esta canción Aquí estoy para servirles Yo soy al velo rincón Y aunque vaya, ¿a dónde va a viajar? A la región del escupán Lo llevo en mi corazón Ya me despido de ustedes, me voy Pero pronto morir, a cantarles mis canciones Que le gustan a mi pueblo Yo soy su amigo de siempre Y hasta luego, ahí nos vemos Yo soy su amigo de todos y ando por muchos lugares Tengo el alma de bohemio, yo nací para cantarles Como me quiere ver, veo Y espero nunca fallarle No soy monedita de oro para que todos te quieran Amigo de los amigos, soy azote de la ceja Por donde quiera que vaya Una bonita me espera Muchas gracias Levátenme la mano a las mamitas hermosas ¿Dónde se encuentran? Oiga, se quedaron los que son Yo quisiera saber A mi compadre Gabriel Acuña A su hermano, a su esposa, a toda sorpresa Como pudo tanto amor Convertirse en tanto odio Como pueden mil caricias Convertirse en un adiós Si tú fuiste para mí Lo más bello de mi vida Y hoy no puedo aceptar Que no soy nada para ti Las noches son tan largas Y mi cama está tan fría Como pudo tanto amor Convertirse en agonía Eso, vamos a cantar todos aquí al frente La puñalada del corazón Que de tus manos recibí Está acabando con mi amor Con mis ganas de vivir La puñalada del corazón Está acabando con mi ser Y aún así yo no creo No creo de querer A la gente de los palcos Dios me los bendiga A toda esta gente hermosa De Bermeo Yo quiero pedir una bulla Pa' mi Padre Celestial Por regalarnos un día más de vida Bien bonito Allá los de los palcos Don Israel Todos vengan para aquí Vengan todos aquí para abajo Como pudo tanto amor Convertirse en tanto odio Como pueden mil caricias Convertirse en un adiós Si tú fuiste para mí Lo más bello de mi vida Y hoy no puedo aceptar Que no soy nada para ti Las noches son tan largas Y mi cama está tan fría Como pudo tanto amor Convertirse en agonía Vengan todos por aquí para el frente La puñalada del corazón Que de tus manos recibí Está acabando con mi amor Con mis ganas de vivir La puñalada del corazón Está acabando con mi ser Y aún así yo no te dejo De querer La puñalada del corazón Que de tus manos recibí Está acabando con mi amor Con mis ganas de vivir La puñalada del corazón Está acabando con mi ser Y aún así yo no te dejo De querer Voy a beber esta noche Voy a amanecer con ella La que no me deja solo Cuando estoy tomando Es en mi poteña El ambiente es propicio Y la economía es buena Y hace rato que no salgo Así que sirva trago Pa' todo el que venga Dice Hoy me los pego Voy a beber Y no me importa Si se emputa mi mujer Hoy me los pego Me bebo todo Y pienso darle hasta Que me duele el codo Vamos, vamos a acercarnos Mujeres No les de pena Venga, venga para acá Vamos a hacer una hora y media De show bien bonito A la Policía Nacional Un cordial saludo Dios los bendiga Me voy a gastar mi plata Hoy voy a beber sin freno Y hace rato que no salgo Así que sirva trago Pa' pasar la bueno Si hay que trabajar mañana Que me esperen mientras llego Y que me tengan paciencia Si estoy de guayabo Porque hoy me los pego ¿Cómo dice? Hoy me los pego Voy a beber Y no me importa Si se emputa mi mujer Hoy me los pego Me bebo todo Y pienso darle hasta Que me duele el codo ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se? Eso, vamos a acercarnos todos Todos Ahora dice A mí me gusta A mí me gusta Rica, pobre, gorda, fea, bien plantada Pero entre todas existe un especial Aquella dama que le llaman veterana Y es que todo hombre se derrite por tenerla Así le enseñe las piruetas del amor Ella le enseña desde el 30 hasta el 90 Y los dibuja sin error en el colchidor El que más duro cante le doy la memoria La veterana ahora es la mujer de moda ¡Juro! La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana le hace perder la razón ¡Una bullita bien verraca! Gracias, compadre, David David Cajales Colegas, Dios te bendiga Y en el momento del placer Ella en Miami Cuando se dice de mover bien el timón Es cuidadosa cuando frena o acelera O hecho perea sin complique su camión Y si hay un hombre que se sienta derrotado La veterana le tiene la solución Ella le cura la impotencia y lo demás Da garantías y usted olvida la lección ¡Que lo escuche! La veterana ahora es la mujer de moda La veterana para y para el corazón La veterana con pasión desenfrenada La veterana le hace perder la razón A ver dónde están las mamitas hermosas Que se encuentran esta madrugada de domingo en Verdejo ¿A quién le daré esta memoria con todas mis canciones? Esta mujer trae enloquecido al pueblo El plato fuerte para cualquier ocasión Es muy experta para dominar el tema Siempre está lista en la faena del amor Páganle cuidado La que más brinque, más duro cante a la voz de tren Le voy a regalar esta memoria con todas mis canciones ¿Listo? La que tenga ojalá en la mano un poncho, un sombrero, una gorra Y la que más brinque le voy a dar esta memoria ya A una mujer Porque estamos celebrando el día del ser más querido Y amado en la vida Como son las mujeres que nos dieron la vida A la una, si no brincan no concursan A las dos, se vale que hagan un tren A las tres Y dice muchachos La veterana Arriba, 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 arriba La veterana para y para el corazón Arriba Eso se vale, eso se vale La veterana que se pega en el corazón La veterana que ahora no se pega en el corazón La veterana para y para el corazón La veterana con pasión que se pega en el corazón La veterana que se pega en el corazón La veterana ahora no se pega en el corazón La veterana para y para el corazón La veterana con pasión que se pega en el corazón La veterana le hace perder la razón Se la ganaste tú Ven por ella Espere que se la ganó ella Espere, si pediátricos todavía quedan más Te han hartas, te han hartas Te han hartas ¿Quién se va a llevar otra, miren? En memoria con solo mis canciones A todos los muchachos, los señores Un cordial saludo Muchas gracias por su respeto Por esperar a que les canten mis canciones Que hacen hasta el final porque vienen cosas buenas Decía mi compadre Gabriel Acuña Haga nomás por ahí unas canciones Le dije, no, la gente pagó para hacer tal concierto Si o no, vamos a hacer todo el show completo A ver quién recuerda esta canción Al verte con otro ya no siento nada Ya no me interesas Vete con quien quieras Que al final de cuentas me dará lo mismo Te llevo en mi vida Pero si me olvidas yo también te olvido Y si no me quieres ¿A poco me duele ni me da tristeza? Y si no me quieres ¿A poco me duele ni me da tristeza? Ya le imaginaba que no me adorabas Que era un pasatiempo Y si me quisiste Yo también te quise Y nos aburrimos Y a mi Dios le pido con mucho cariño Que te vaya bien A mi Dios le pido con mucho cariño Que te vaya bien A la gente que está en los palcos Y a mi Dios le pido con mucho cariño No queda en el camino Y a mi Dios le pido con mucho cariño Y a mi Dios le pido con mucho cariño Yo también te quiero con mucho cariño Cuando no hay amor no existe la pasión Y todo es pasajero Yo estuve en tu mundo con amor profundo Pero ya no quiero Tú tampoco quieres Por eso no puedes Y yo no te obligo Tú tampoco tienes En mi vida la ternura linda De mis sentimientos Yo estuve en tu alma Pero ya no hay nada, todo ha terminado Yo sigo mi rumbo Tú sigues tu mundo y nada ha pasado Busca tu camino Que yo hago lo mismo, no hay resentimiento Busca tu camino Que yo hago lo mismo, no hay resentimiento Y si no me puedes querer Yo jamás te puedo obligar Yo traté de amarte también Pero no te pude adorar Y si hoy te quieres casar A mi Dios le pido con mucho cariño Que te vaya bien Y a mi Dios le pido con mucho cariño Que te vaya bien ¡Qué bonito! Esta canción Que se hizo hace muchos años Para dedicársela a todas las personas Que están privadas de la libertad Todos somos seres humanos Y ojalá nunca nos toque Un aplauso para todos los presos Para todos los presos del mundo entero Esta canción le sale mucho a mi compadre Gabriel Con mucho cariño Desde las recas En su bendición Y poder resignar Y siempre apagar mi pena Que aquí tras de la rega La tengo que cumplir Yo me la paso pensando Vida mía No hay alegrías para mi corazón Pero algún día Para la injusticia Vante las letras Y vante nuestro Dios Vante nuestro Dios su consuelo, también su bendición y poder decir nada es siempre a banano y pena, que aquí tras de las rejas la tengo que cumplir ya me despido de ti mi mamita, espero que algún día te vengas a buscar para decirte que siempre te he querido, aunque ese prisionero nunca te dio olvidar yo me la paso pensando vida mía no hay alegría para mi corazón pero algún día para la injusticia no ante las miedas y va ante nuestro Dios hay que nunca, no hay que todos, no miren, todos, no miren yo me la paso pensando vida mía no hay alegría no hay alegría para mi corazón pero algún día para la injusticia no ante las leyes se va ante nuestro Dios yo me la paso pensando vida mía no hay alegría para mi corazón pero algún día para la injusticia cuántas leyes se va ante nuestro Dios yo me la paso pensando vida mía no hay alegría para mi corazón pero algún día para la injusticia cuántas leyes se va ante nuestro Dios son los legendarios suéneme esas guitarras suéneme esas guitarras como dice Frente a una botella repleta de vino me encuentro borracho por una mujer borracho por ella solo en las cantinas junto de la esquina donde perdí su querer mis amigos pasan me gritan cobarde la ingrata ya te olvidó pero no hago caso sigo la bohemia quiero que en la muerte me arranque su amor ¿Quién se la sabe? ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué se atormenta con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros a mí no me culpes culpar el corazón ¡Suénenla! ¡A ver una bulla a las mujeres! ¡Y a ver los hombres una rechipa carajo! ¡Aquí mañana a las mujeres! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pasas así? Condenándome al dolor Yo que te entregué mi vida y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangra enterida que dejas con tu partida la curaré con licor mis caricias mis caricias y mis besos llevas en tu corazón ¡Sólo ustedes! ¿Cuánto alguien te haga el amor? ¿Cuánto alguien te haga el amor? recordarás recordarás mi pasión pensarás que ese soy yo ajeno ¿Dónde están por ti? por ti me muero cuando salgas de casa para verse para verse conmigo no me traiga recuerdos yo no quiero testigos te deseo en mis brazos como amantes y amigos y cuando estamos solos lo demás nada importa al hacer el amor me enloquece tu boca acaricio tu cuerpo que tanto me provoca y sentimos los dos que la vida es muy corta si tú me haces feliz yo a ti te vuelvo loca cuando me fui sobre ti de un tropezón mil disculpas le ofrecí mi corazón al mirarte y ofrendí que te gusté hablamos de amor y al mismo tiempo me declaré y hablamos de amor y al mismo tiempo me declaré ¡Hola, dicen mujeres! el tropezó que tuve ese día no lo sentí porque a tus brazos yo fui a caer y por fortuna aceptaste un beso que te ofrecí y en tu boquita yo me amañé más de ti más de ti linda me enamoré suéntenla que se me hicieron los de Zetaquira los de San Eduardo los de Berbeo y los de Miraflores la gente de Bogotá Bogotá por eso ya somos dos Dime que te besé más hazlo por mí no me puedo acostumbrar a estar sin ti sí que me enseñaste más el corazón te puedo jurar que donde estés tú quisiera estar yo te puedo jurar que donde estés tú quisiera estar yo ahora el que más duro cante el tropezo que tuve ese día no lo sentí porque a tus brazos yo fui a caer y por fortuna aceptaste un beso que te ofrecí en tu boquita yo me amañé más de ti linda me enamoré más de ti linda me enamoré más de ti linda a ver con las palmas me enamoré a ver palmitas más de ti linda me enamoré más de ti linda me enamoré que bonito si les gusta chévere que estamos aquí bien bonitos la gente que está en la gradería venga para acá y si tienen un ser querido al lado la mamá el papá el esposo la esposa el hijo dedíquenle esto que se llama tenerte dice te quiero en mi presente y mi futuro pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado que tú me quieras es mi gran orgullo que todo lo mío es tuyo lo que te ha quedado claro espero darte todo lo que anhelas y mi amor a mano llena siempre va a estar disponible no quiero que conozca la tristeza su alegría y su belleza siempre sean indestructibles tenerte significa que estoy vivo que camino y que respiro que funciona mi sentido tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como he sido te tengo y sé que no me he equivocado porque no hubiera encontrado su ternura en otro lado tenerte ha sido mi mayor acierto me trajiste con tus besos todo lo que había soñado tenerte es lo mejor que me ha pasado esta canción se la dedico con mucho cariño a todos mis fieles seguidores ¿dónde está mi salveirista? quiero que lleguen a la casa espero darte todo lo que anhelas y mi amor a mano llena siempre va a estar disponible no quiero que conozca la tristeza su alegría y su alegría y su belleza siempre sean indestructibles dígale dígale tenerte significa que estoy vivo que camino y que respiro que funciona mi sentido tenerte es como estar de buena suerte porque nada más con verte soy feliz como no he sido te tengo y sé que no me he equivocado porque no hubiera encontrado su ternura en otro lado tenerte ha sido mi mayor acierto me trataste con tus besos todo lo que había soñado tenerte es lo mejor que me ha pasado tenerte es lo mejor que me ha pasado ahí estaba como dice muchachos esta canción vale los señores para señoras y esposas yo trabajando y tú molestando y así no se puede te traigo rosa se pone celosa y así no se puede así no se puede así no se puede si me tomo un trago me tratas de vago si llama a un amigo te notas conmigo si no tengo plata me das mucha lata si le llego tarde me mienta la madre así no se puede así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes así no se puede así no se puede que en diablos comprende a las lindas mujeres con ganas de tus caprichos hoy me siento esclavo perdido y cobarde soy buen quinete pero esta potranca me salió indomable y así no se puede así no se puede cuando llega uno al otro día a la casa muchachos hay que problema tan grande si duermo un poquito me pegas un grito si escucho canciones me dan mil sermones si salgo a la esquina que es por la vecina si le compro ropa me trata de loca y así no se puede así no se puede vivir despreciado y cumpliendo deberes así no se puede así no se puede quien diablos comprende a las lindas mujeres a ver brincando arriba y así no se puede así no se puede a ver la que más dura brinque le voy a dar a tu memoria así no se puede háganlo un tren 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 así no se puede así no se puede así no se puede todos todos así no se puede 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 ¡Una bullita! ¡Y así sí se puede! A ver quién se las sabe estas dos canciones Conmigo va a acabar el dolor Solo Dios conoce mi pena Y no puedo ocultar la tristeza Que ha dejado en mí un mal amor Y no puedo ocultar la tristeza Que ha dejado en mí un mal amor Tengo que arrancarla de mi pecho Ella no merece mi cariño Así como se burló de mí Está haciendo con otros lo mismo Así como se burló de mí Está haciendo con otros lo mismo Me marcho bien lejos Sin ningún destino Porque si me quedo La pena me mata Le entregué mi vida A quien no me amaba Y por esa mujer Siento que no soy nada Me marcho bien lejos Sin ningún destino Porque si me quedo La pena me mata Le entregué mi vida A quien no me amaba Y por esa mujer Siento que no soy nada A ver quién se sabe esta A los que en mí creyeron Voy a recompensar A los que me ignoraron También voy a ignorar No lo hago por venganza Es que me siento mal De ver la hipocresía Que hay en la humanidad Porque en este mundo Todo es puro interés Si tú tienes dinero Todos te miran bien Te brindan plentecía Se rinden a sus pies No reza un viejo adagio interés ¿Cuánto vale? Ahora que la suerte Ahora que la suerte Está a mi favor Me sobran los amores Y amigos por montón En cambio en aquel tiempo Que yo me vi en la bala Nadie me dio la mano Nadie me dio la cara Ahí estaba Esa es una de las próximas Que vamos a lanzar Se van a llamar Las dos pegaditas Con Albeiro Rincón O de Albeiro Rincón Esta canción Es una de las nuevas también ¿Cuánto te debo? Cuando le ponen a uno Los cachos Vaya se reclamo Y antes sale vaciado No, pero le salía de ver ¿Cuánto te debo? Por el poquito de cariño Que me diste Yo te lo pago Con estas lágrimas De rabia Con alcohol ¿Cuánto te debo? Por las mentiras Que en la cara Me dijiste Calle en el juego Me enamoré Ahora soy el perdedor Cuánto te debo Por hacerme tanto daño Por demostrarme Que no tienes corazón Yo quise amarte Y tu respuesta Fue el engaño Aún te amo Pero si te vas Mejor Móvense muchachos Gracias porque Gracias por nada Yo sé que lo que mal Empieza Mal acaba Y gracias porque Gracias por nada Yo no sabía nada Y en el dolor Me ahogaba Y tú no hiciste nada Y si se va Que se vaya Con ganas Albeiro Rincón Cuánto te debo Por hacerme tanto daño Por demostrarme Que no tienes corazón Yo quise amarte Y tu respuesta Fue el engaño Aún te amo Aún te amo Pero si te vas Adiós Gracias porque Gracias por nada Yo sé que lo que mal Empieza Mal acaba Y gracias porque Gracias por nada Yo no sabía nada Y en el dolor Me ahogaba Y tú no hiciste nada Adiós Adiós Ingrata Adiós Adiós Qué bonita canción Para los despechados Vamos con la siguiente Para venirnos con el final ¿Cómo dice muchachos? Y esta se llama El Rey de los Veteranos Después de cantar a las Veteranas Ahora el veterano soy yo En otros tiempos Le canté a las Veteranas Pero ya ven que el Veterano Ahora soy yo Sigo diciendo Que jamás pasan de moda Porque ya saben Cómo brindar pasión Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las veo Me da más ganas La Veterana No pasa de moda Entre más años Más lindas Las quiero a todas Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las miro Quedó de cama Ellas dominan Cada sentido Estén solitas O tengan Marido Yo no lo niego Que por ellas me desveló Cuando las veo Por las calles Caminar Con su excelencia Y su porte De bella dama La Veterana De moda Siempre estará Y dice un dicho Que entre más ganas Más ganas Les aseguro Que he podido Comprobar Y su experiencia Y su experiencia La demuestra En cada cana Con sus deseos Y ganas De amarte Más Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las veo Me dan Más ganas La Veterana No pasa De moda Entre más años Más lindas Las quiero A todas Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las miro Quedó de cama Ellas dominan Cada sentido Estén solitas O tengan Marido Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las veo Me dan Más ganas La Veterana No pasa De moda Entre más años Más lindas Las quiero A todas Yo soy el Rey De las Veteranas Cuando las miro Quedó de cama Ellas dominan Cada sentido Entre naritas O tengan O tengan Marido Que bonita la gente De Miraflores Es La gente De Zetaquira De Zetaquira Grandes amigos La gente De Berbeo San Eduardo Miraflores Te voy a olvidar Muchachos Dicen Miraflores Este es un despecho Es un despecho Zetaquira Miraflores Miraflores Berbeo San Eduardo Bogotá Disculpame Pero esta vez Soy yo Quien huye De tus sentimientos Que no quiere Escuchar tu voz Entiéndeme Perdona Pero no No estoy dispuesto A continuar Y hoy termina Esta relación Lo sé No será Nada fácil Pero también sé Que nada es imposible Te juro Que voy a sanar Esta gran cantidad Son miles cicatrices Te voy a olvidar No me importa Si es lo último Que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón Que está en mi alma Te voy a olvidar No me importa Si es lo último Que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón Que está en mi alma Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Bogotá Con ganas Albeiro Rincón ¿Qué tal les parece Ese despecho Que se viene próximamente? Ustedes pueden decir Fuimos los primeros Que lo escuchamos En una tarima Los senos No será Nada fácil Pero también sé Que nada es imposible Te juro Que voy a sanar Esta gran cantidad Son miles cicatrices Te voy a olvidar Te voy a olvidar No me importa Si es lo último Que haga Te voy a arrancar Hasta del último rincón Que está en mi alma Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y llorarás por mí Porque te voy a olvidar Porque te voy a olvidar Muchas gracias Qué bonito Con ustedes Albeiro Rincón ¿Quién se la sabe? ¿Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si sé que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y dirás Que ya no regresará Es cierto ¿Por qué voy a llorar Por tu abandono Si ni parientes Somos Lo mismo A mi vida Si antes Que tú Ya había tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le manda flores Ni tú ni flores Vas a recibir De mí La canción que viene Va dedicada A mi compadre Gabriel Acuña Su esposa Que los veo allá Muy amorosos Luchando Y echando para adelante Cuando suene El acordeón Hacemos una bulla Bien berraca ¿Listo? Y dice Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Allí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado A ella Más bien quisiera Que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Ahora que perdí Ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repuquear A ella la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean Que no me vean llorar Y ahorita Y ahorita me escribió Que la mamá No la dejó salir Porque la cerró En una puerta negra Imagínese Entonces Me toca cantarle Vamos a cantar Todo ¿Listo? Ya está cerrada Con tres candados Y remacheada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Al de pensar Que estando encerrada Vas a dejar pronto De quererme Pero la puerta Ni cien candados Van a poder A mí detenerme Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¿Saben por qué me voy Mi gente De Zetaquira San Eduardo Miraflores Y Berbedo ¿Saben por qué me voy Ya? Porque a usted Se les acabó El billete verde Entonces me toca Despedirme Diciéndoles así Me contaron Las paredes Que ahora Que ahora que anduve En el norte Andabas Repintada Que traías tú Minipalda Y cabellera dorada Que andabas De baile en baile Todita despechugada Todita despechugada Malaya Mi mala suerte Apenas Me alejo un poco Y luego enseñas El cobre Dándole vuelo A la hilacha Al no tener Quien te estorbe Mientras yo ando De alambrado Queriendo Salir de pobre Ahora sí Para despedirnos Con esta Y el pedacito De la otra Que queda Me van a demostrar Que les gustó La presentación ¿Listo? ¿Cómo lo van a hacer? Cantando conmigo Todos al tiempo El que más duro cante Le vamos a dar La memoria Ya para despedir Dice Eso sí Cuando se entere El que traigo Billete verde Me besarás Como Judas Y me dirás Que me quieres Porque yo sé Que el dinero Deje mirar la obra de Israel Es el que siempre prefiere Con esto me despido Muchas gracias Mi gente linda De la región de Lengupá Que Dios me los proteja De todo mal Y todo peligro Que los bendiga mucho Y siempre unidos Con la familia Porque un ser humano Sin el calor Sin el calor De la familia No es nada La familia Es el eje central De un ser humano Dios me los bendiga Y yo quiero que me regalen Mi marco musical Mi marco musical Porque sin ellos Sería imposible Traerles mis canciones A Don Israel Aito A Rosita Que nos patrocinaron El transporte Ni creo Con esto me despido Con esto me despido Y dice Hombre si eso te queda Vámonos para otras partes A gozar de los amores Viviremos muy felices Sin agravios y retores A la gente de las gradas Que se están yendo Allá por la izquierda Un cordial saludo Porque se estuvieron Hasta que terminó mi show Dios me los bendiga A la gente de las gradas Hasta una próxima oportunidad Ya están silbando los trenes Diré adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito quedó arreglado Primero me dejas muerto Que llevarte de mi lado Muchas gracias